Tu eres una morenita Que yo no puedo olvidar Cada que te estoy mirando Yo te quiero más y más Yo deseo con toda mi alma Podértelo platicar Y decirte mi prietita Lo que yo te puedo amar Mi corazón sufre mucho Y si tienes la razón Pues así como tu eres Dueña de mi corazón Cuando quieras mi prietita Descubrir mi cariño Así sabrás chiquitita Que te traigo aquí conmigo Ya déjame mi prietita Tus labios poder besar Sabes bien que yo te quiero Y que no te voy a olvidar Ya con esta me despido Recuerdas como en un sueño Que tu eres de las mujeres Que yo quiero ser tu dueño No te voy a olvidar 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 Pero al fin Nada perdí Se cazó mucho promiso Pero solo pienso en mí Y que no te voy a olvidar Si tienes la razón Por nombre de dinero Y buena suerte Y le tocó No, no, mientras andas del acero nada más, lo cuido yo. Quienes vivir el cual y lo voy bueno, te mandas mejor que vayas me dio. Quienes vivir el cual y lo voy bueno, te mandas mejor que vayas me dio. Quienes vivir el cual y lo voy bueno, quienes vivir el cual y lo voy bueno, quienes vivir el cual y lo voy bueno, revolucionas es la vida, con dinero y con amor, de cantina por cantina sin tener obligación. Ahora traigo muchos besos, que vayas me enamoré, que el marido de mi novia los acaba de matar. Quienes vivir el cual y lo voy bueno, quienes vivir el cual y lo voy bueno, quienes vivir el cual y lo voy bueno. Que yo les quiero, que doy otro amor Lucecita de mi vida Quisiera estar en tus brazos Para darte mi cariño Sin temor de algún fracaso Si tu me correspondieras Que feliz sería tu lado Si tu me correspondieras Lucecita de mi vida Sería el hombre más feliz Entregándote mi vida Yo nunca te olvidaría Eso nunca pasaría Quédate tengo tu casita Cerquita de aquel ranchito Para que vivas conmigo También te compre un carrito Para pasearnos los dos Ya decidete prontito Tus padres nunca han querido Que me acerque hacia tu lado Porque ellos piensan que yo Solo quiero hacerte daño No se imaginan que tú Sería feliz a mi lado Es mi mayor ilusión Es lo que más he soñado Es lo que más he soñado De que tú seas mi querer Y besar tus dulces labios No pierdo las esperanzas De tenerte aquí a mi lado Ya con esta me despido Me despido Lucecita Espero verte muy pronto Pa' decirte unas cositas Estos de son los concurses Para ti Mujer bonita Mujer bonita Eres una linda flor La más linda del rosal Eres una linda rosa Que no te puedo olvidar Ni creo que te olvide nunca Porque te quiero cortar Eres lo que yo más quiero Con todo el alma y mi vida Tú eres la rosa más linda Que por ti yo doy mi vida Y si tú me estás comprendiendo Pues serás mi consentida Hay flores que al mediodía Se ven un poco marchitas Pero como tú no hay dos Que hasta se ven más bonitas Por eso es que yo te quiero A ti mi linda rosita Y has de acordar mi rosita Cuando te invité a pasear Lejos, lejos, chiquitita Pa' la orillita del mar Y hoy dime si tú me quieres Para podernos casar No soy pobre ni soy rico Nada más soy regular Por billetes no te apures Si nos podemos casar El tiempo es el que decide Para llevarte al altar Ya me voy a despedir Cantándote la canción A ti mi linda rosita Te traigo en el corazón Y espero que no muy tarde A mi lado estés, mi amor Pero que no sé si no soy No soy una canción Y me voy a despedir Que no tiene nada Y me voy a despedir Que no hay niña Que no hay niña Y yo me voy a despedir Que no hay niña Abandonado, desde que te fuiste, muy triste quedó tu pie. Y el fracato del amor nos dimos, está tan solito, desde que ya no se ve. Y a la sombra que la ve el naranjo, donde nos sentamos a platicar de amor. Por lo verte te fue marchitando, te fue secando, igual que mi corazón. Ya no vendrás, y tu recuerdo me persigue a donde voy. Supro al mirar, y hasta los campos me preguntan cuando vuelves. Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverá, lo más seguro es que ya no regresen. Y yo no sé si volverá, lo más seguro es que ya no regresen. No sé si volverá, lo más seguro es que ya no regresen. Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverá, lo más seguro es que ya no regrese. Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverá, lo más seguro es que ya no regrese. Por el camino a tu rancho, dicen que me han de matar. Por pretender tus amores, con la vida hay de pagar. No tengo miedo a la muerte, si por ti voy a morir. Muero feliz y contento, si muero juntito a ti. Ay, ay, morena quereme más. Ay, ay, no me vayas a olvidar. Y si Dios quiere, prietita, mañana te vengo a ver. Esta ya no me la quitan, aunque vuelva yo a nacer. Y si se opone la gente, más adredes lo he de hacer. Que el mundo diga o reviente, no te dejo de querer. Ay, ay, morena quereme más. Ay, ay, no me vayas a olvidar. El boludo anda por encima, anda dispuesto a rociarla. Los campesinos por suelo, rociada, van a cortarla. Para mandarla a los gringos, y así tendrán que fumarla. Los gringos ya se platican, rociada no nos cae bien. De México nos mandaron, seis trailes los guionche yen. Con eso lo demostraron, Michoacán puede también. Entre jefes y rancheros, también andaba un viejito. Sabía por qué se aguitaba, él se sintía con delito. Porque los guachos le hallaron, en su rancho un sembradijo. El viejito es Don Varela, torreceso apelativo. Porta su superfajada, colgado un cuerno de chivo. Y para quitarse el sueño, perico hecho piloncillo. Aguas con las hormigas. Estabanos muy confiados, el día menos pensado. De pronto avisó Monroy, que los guachos bien llegado. Llegaron a la añilera y están acampamentados. Dime la mera verdad, o no más estás bromeando. Si es cierto lo que tú dices, hay que irnos preparando. Esta noche no amanece, ni una mate en mis pedazos. Esa gente de la sierra, ya la sembraban en bolsas. Pa' cambiarla de lugar, cuando la viera a la bola. Cuando llegaban los guachos, allá van las tierras solas. Ya me voy a despedir, me voy con rumbo a playitas. Esa gente de la sierra, es pura gente maldita. El que la quiera cambiar, del filito a la joyita. Que lo haga como los hombres del rancho de las niñitas. La sierra, es pura gente maldita. 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 Nowotto, es pura gente maldita. La sierra, es pura gente maldita. La sierra, es pura gente maldita. Caminos de Michoana Y pueblos que voy pasando Si saben el dónde está ¿Por qué me la están esperando? Mírales que ando en San Guayón Y voy a Ciudad de Nargo Yo te seguiré Buscando por esta tierra tan bella Buscando por esta tierra tan bella Buscando por esta tierra tan bella A Pascual veré a buscarte A Cáparo y Pedernales A Cáparo y Escalante También a Río de Rosales A ver si no lo encontraste A Remediar mis males Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben el dónde está ¿Por qué me la están dejando? Díganle que ando en San Guayón Y vos La ciudad de Nargo Allá en la cima de una montaña En la cabaña En la cabaña donde nací Andando un día En la paseada Una joven bella Yo conocí De ver aquella Joven tan bella Y acerqué a ella Y la saludé Y ella atenta Su vista baja Me dio su mano Y se la estreché Me puse a hacerle Algunas preguntas Y ella atenta Y ella las escuchó Le pregunté Que si tenía padres Y ella llorando Me dice no Hoy fue hermanita Por mi desgracia Te abandonaron En mi niñez Yo no recuerdo Estaría muy chica De haber tenido La edad de un mes Soy huerfanista Soy huerfanista Por mi desgracia Una familia honrada Me crió Y ya por ellos Vine sabiendo Lo que a mis padres Les sucedió Al fin señores Ya se despide Esta triste historia De un trovador Estos versitos Están confesos Para el que sufra Y sabe de amor Año del noventa y cinco Voy a pasarles mi lista Si aparecieron Los ardos Le dieron piso A la grisa Yo no me aguito Por nada Voy a volver A sembrar Ya tengo listas Las tierras Para volver La zaraz Mi nombre no se los digo Me apodan El chavalón Pregúntenle a Monroy Sánchez Si quieren saber Quen soy Y ahí van salud Para toda la raza De la tierra Y no te me agüiten Vales Hay que volver A sembrar Yo he envenenado A harta gente Eso dicen Los soplones Pues no son niños chiquitos Que les doy Con mi verón Yo sí he sembrado La grifa Porque me gusta El dinero Me gusta gastar Los pesos Con las hembras Que yo quiero Ya me voy A despedir Me voy Con rumbo A los cerros Yo voy A seguir Sembrando Para mandarle A los güeros Que yo quiero Que yo quiero ¡Gracias! ¡Gracias! Música Música Cuando dos pajaritos juntan sus picos es que se quiere Cuando dos corazones suspiran al verse es que se quiere Cuando dos corazones que fueron los nuestros se comprendieron Música Nos faltaron envidias de toda la gente y se aborrecieron Cuando un par de espuñales que fueron tus ojos me hirieron de muerte Música No creí que la envidia de toda la gente me hicieran perderte Música Cuando salgo a mi rancho y miro juntitos dos pajaritos Música Me recuerdan aquellas miradas tan dulces de tus ojitos Música Cuando salgo a los campos llorando día y noche busco el olvido Música Esos dos pajaritos rompieron su caula y también se han ido Música Música Cuando un par de espuñales que fueron tus ojos me hirieron de muerte Música No creí que la envidia de toda la gente me hicieran perderte Música 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 Una mañana muy trastuante cuando te hablé por primera vez Música Tú me dijiste váyase pronto, váyase pronto y vuelvo otra vez Música Porque me miras con esos ojos comprometidos en el amor Música Cada mirada es una sonrisa y esta sonrisa es un gran amor Música 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 Lo de tu casa toditos quieren, la que no quiere es tu hermana mayor Música Quiera o no quiera a mi no me importa, yo a ti te llevo y me sobra valor Música Todo de tu casa toditos quieren, la que no quiere es tu mamá Música Yo lo que quiero es tu voluntad. No te prometo ser hombre rico, porque no quiero ser echador. Lo que te ofrezco es toda pobreza y que te ama un corazón. Yo ya me voy, tú también te vas, Dios los conceda y no los dos. A conocer guerras extrañas, dale a tus padres el último adiós. Música Lucecita de mi vida Quisiera estar en tus brazos Para darte mi cariño Sin temor de algún fracaso, si tú me correspondieras Que feliz sería a tu lado, si tú me correspondieras Lucecita de mi vida Sería el hombre más feliz Entregándote mi vida Yo nunca te olvidaría Eso nunca pasaría Música Ya te tengo tu casita Música Cerquita de aquel ranchito Música Para que vivas Para que vivas conmigo También te compre un carrito Para pasearnos los dos Música Ya decidete Prontito Música Música Tus padres Tus padres nunca han querido Música Que me acerque hacia tu lado Música Porque ellos piensan que yo Música Solo quiero hacerte daño No se imaginan que tú Música Sería feliz a mi lado Música Es mi mayor ilusión Música Música Es lo que más he soñado Música De que tú seas mi querer Música Música Y besar tus dulces labios No pierdo las esperanzas Música De tenerte aquí a mi lado Música Ya con esta me despido Música Me despido Lucecita Música Espero verte muy pronto Música Pa decirte unas cositas Estos de esos los concurses Para ti Música 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 Muchachos con atención Que aquí les voy a cantar Música Música El año 72 Murió un hombre criminal Lamentare y sea por Dios Que lo quiera perdonar Música El día 4 de octubre Que un día lunes sucedió Música Música En el rancho de la cuesta Pedro Jiménez murió Ganándose una propuesta Luis Valencia lo mató Música Era su estimado amigo Y el grado Y el grado lo demostraba Música Música De su prima era marido Y el vato que lo acechaba Y hasta lo mató dormido Por el miedo que llevaba Música Y hasta el gobierno traidor Que ha sido el primer rimblor Música Música Hoy van mentar a Jiménez Les arreciaba un torzón Pero buscaron el medio Para matarlo a traición Música Ese desgraciado mis que su cobardía demostró Música Cuando lo vido dormido Con su pistola le dio El caso fue conocido Y el gobierno lo amparó Música Y Jiménez era valiente Por donde quiera que andaba Música Música Asesoraba a la gente Por lo que le acumulaban Pero era un gallo gerente Que como quiera jugaba Música Ya con esta y me despido Quierenlo por experiencia Música Música Aquí termina el corrido De Jiménez y Valencia Quinto la vida a su amigo De Dios tendrá recompensa Música 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 Tú eres una morenita Que yo no puedo olvidar Música Música Cada que te estoy mirando Yo te quiero más y más Música Música Yo deseo con toda mi alma Poderte lo platicar Música Música Y decirte mi frietita Música Lo que yo te puedo amar Música 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 Mi corazón sufre mucho Música Música Pues así como tú eres Música 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 Cuando quieras mi prietita, puedes cubrir mi cariño Así sabrás chiquitita, que te traigo aquí conmigo Ya déjame mi prietita, tus labios poder besar Sabes bien que yo te quiero, y que no te he de olvidar Ya con esta me despido, recuerda como en un sueño Que tú eres de las mujeres, que yo quiero ser tu dueño Que tú eres de las mujeres, que yo quiero ser tu dueño Que tú eres de las mujeres, que yo quiero ser tu dueño Y nada perdí Se canso por tu compromiso, pero solo pienso en mí Por nombre de dinero, buena suerte le tocó Y nada perdí, amor ¡Suscríbete al canal! 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 Porque te quiero acortar Eres lo que yo más quiero Con todo el alma y mi vida Tú eres la rosa más linda Que por ti yo doy mi vida Y si tú me estás comprendiendo Pues serás mi consentida Hay flores que al mediodía Se ven un poco marchitas Pero como tú no hay dos Que hasta se ven más bonitas Por eso es que yo te quiero A ti mi linda rosita Y has de acordar mi rosita Cuando te invité a pasear Lejos, lejos, chiquitita Pa' la orillita del mar Y aún dime si tú me quieres Para podernos casar No soy pobre ni soy rico Nada más soy regular Por billetes no te apures Si nos podemos casar El tiempo es el que decide Para llevarte al altar Ya me voy a despedir Cantándote la canción A ti mi linda rosita Te traigo en el corazón Y espero que no muy tarde A mi lado estés, mi amor Y ahora sí No estás en el corazón Abandonado desde que te fuiste, muy triste quedó tu pie. Y el cajado del amor nos dimos, está tan solito desde que ya no se ve. Y a la sombra que la ve el naranjo, donde nos sentamos a practicar de amor. Y a la sombra que la ve el naranjo, donde nos sentamos a practicar de amor. Y a la sombra que la ve el naranjo, donde nos sentamos a practicar de amor. Y a la sombra que la ve el naranjo, donde nos sentamos a practicar de amor. Y a la sombra que la ve el naranjo, donde nos sentamos a practicar de amor. Y a la sombra que la ve el naranjo, donde nos sentamos a practicar de amor. Y a la sombra que la ve el naranjo, donde nos sentamos a practicar de amor. Y a la sombra que la ve el naranjo, donde nos sentamos a practicar de amor. Y a la sombra que la ve el naranjo, donde nos sentamos a practicar de amor. Y a la sombra que la ve el naranjo, donde nos sentamos a practicar de amor. Por el camino a tu rancho Dicen que me han de matar Porque tener tus amores Con la vida hay de pagar No tengo miedo a la muerte Si por ti voy a morir Muero feliz y contento Si muero juntito a ti Ay, ay Morena quererme más Ay, ay No me vayas a olvidar Y si Dios quiere, prietita Mañana te vengo a ver Esta idea no me la quitan Aunque vuelva yo a nacer Y si se opone la gente Más andres lo he de hacer Que el mundo diga o reviente No te dejo de querer Ay, ay Morena quererme más Ay, ay No me vayas a olvidar El boludo anda por encima Anda dispuesto a rociarla Los campesinos por suelo Rociada van a cortarla Para mandarla a los gringos Y así tendrán que fumarla Los gringos ya se platican Rociada no nos cae bien De México nos mandaron Se distrae de los guión Cheyenne Con eso lo demostraron Michoacán puede también Entre jefes y rancheros También andaba un viejito Sabía por qué se aguitaba Él se sintía con delito Porque los guachos le hallaron En su rancho un sembradijo El viejito es Don Varela Torres es su apelativo Porta su superfajada Colgada un cuerno de chivo Y para quitarse el sueño Perico hecho piloncillo Aguas con la hormiga Estabanos muy confiados El día menos pensado De pronto avisó Monroy Que los guachos bien llegado Llegaron a la añilera Y están acampamentados Dime la mera verdad O no más estás bromeando Si es cierto lo que tú dices Hay que irnos preparando Esta noche no amanece Ni una mate en mis pedazos Esa gente de la sierra Ya la sembraban en bolsas Pa' cambiarla de lugar Cuando la viera a la bola Cuando llegaban los guachos Allá van las tierras solas Ya me voy a despedir Me voy con rumbo a playitas Esa gente de la sierra Es pura gente maldita Es pura gente maldita El que la quiera cambiar Del filito a la joyita Que lo haga como los hombres Del rancho de las niñitas Cariño y como deseas ¿Por qué te andarás paseando? No es tiempo que no me caiga Por eso te ando buscando Dejo de tierra y de cara No más Por ti preguntando Me dieron razón que andabas Por las tierras pichos a cana Que de la piedad viajabas Con rumbo del agua cana Te dieron pago, pasabas por sal Por la nueva etapa Caminos de Michoana Y pueblos que voy pasando Si saben el gol de esta ¿Por qué me da esta negando? Mírales que ando en Saguayón Y voy a Ciudad de Nargo Mírales que ando en Saguayón 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 La ciudad de Algonz En la cima de una montaña En la cabaña donde nací Andando un día en la paseada Una joven bella yo conocí De ver aquella joven tan bella Me acerqué a ella y la saludé Y ella atenta su vista baja Me dio su mano y se la estreché Me puse a hacerle algunas preguntas Y ella atenta las escuchó Le pregunté que si tenía padres Y ella llorando me dice no Música Yo no recuerdo estaría muy chica De haber tenido la edad de un mes Soy huerfanista por mi desgracia Una familia honrada me crió Y ya por ellos vine sabiendo Lo que a mis padres les sucedió Al fin señores ya se despide Esta triste historia de un trovador Estos besitos Estos besitos están con huesos Para el que sufre y sabe de amor Estos besitos están con huesos Música 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 Música